Pues es que antes sí como que me medio me entristecía porque no nos tomaban en cuenta y nos hacían siempre a un lado y pues ustedes nos dieron como que otra motivación y nos regalaron las camisas y la verdad que nos hacen sentir muy especial y a mí, bueno ahorita no lloro porque pues tengo que ser fuerte, ¿no? Pero pues es muy especial porque tantas personas que nos dieron la espalda y ustedes vinieron a brindarnos sus abrazos y enseñarnos muchas cosas. La verdad es que muchas gracias. A lot of people gave them their backs and pushed them to the side, but once we came and encouraged them and give them the gifts that we do and the love that we have for them, and she's very grateful for that. Great job Sebastian, awesome.